¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo desde El Mirador. Continuamos con esta sucesión de programas en directo desde las 9 y media de la mañana en horario de agosto. Ya saben, con Cádiz al día, ángulo abierto El Mirador. Cádiz contigo. Estamos justo en El Mirador, 10 y media de la mañana. Pasan unos minutitos, 10 y 35, para ser más correctos. Y ya saben que estamos en agosto, última semana. Hoy es el último lunes de este mes de agosto. Y al que viene será, o estaremos, ¿no? Con esto que ya vemos en el horizonte, que es septiembre, vuelta a la rutina. Habrá que empezar, bueno, pues a irse habituando a aquellos que siguen aún de vacaciones. ¿Los que no hoy están trabajando? Pues nada, estupendo. Seguramente nos podrán o bien ver ahora o en nuestra red difusión de Vespertina de la tarde. El caso es que ya saben, estamos en agosto aún. Hay altas temperaturas. Vamos a superar los 30 grados en el día de hoy. Y además, predominio de viento sureste-este. Está ahí virando, con lo cual da sensación de un poco de agobio. Porque ya saben que el viento del sur, bueno, pues suele ser un poquito más húmedo. Hemos tenido una mínima de 23, actualmente 27 grados en un día, 26 de agosto, en el que han podido ver, que me encuentro muy bien acompañado. Así que antes de entrar y abordar el primer tema, voy a saludar a Antonio Caro, de la Fundación Cádiz Club de Fútbol, responsable de proyectos. Bienvenido, Antonio. Buenos días. Un placer. Y además, bueno, con una sonrisa para los cadistas. Porque este fin de semana no ha pintado mal la cosa. Bueno, estamos contentos, vamos a estar contentos. Estamos un fin de semana, está bien, está bien. Está bien, Capo del Levante, uno de los equipos gallitos de la categoría. Se ha sacado un empate, además en última hora, así que nada, el equipo, bien. Bien, bien. Estamos empezando, empezamos mal la jornada uno. Sí. Un empatito, bueno, vamos a ver qué hace este fin de semana. Eso es. Pero aún así, Antonio, tú perteneces a la Fundación Cádiz Club de Fútbol y vosotros siempre estáis en primera. Y con todo lo que estáis afrontando, como esta campaña de donación de material escolar, porque lo decía hace un minutito, tenemos septiembre a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, empezamos, bueno, prácticamente es que nunca hemos terminado, porque empezamos en julio la temporada de la Fundación. Acabamos en junio, el 30 de junio la última, y el 1 de julio estamos empezando la siguiente. Y esta es la segunda vez que hacemos la campaña de donación de material escolar para la Asociación de las Desamparadas, una entidad que trabaja con mujeres víctimas de violencia machista. Y, bueno, pues en muchas ocasiones esta asociación, bueno, pues atiende, da los primeros auxilios, justamente, a estas mujeres y a las familias. Y lo que intentamos, bueno, amortiguar un poquito lo que es el gasto que hace esta asociación en material escolar. Lo que le pedimos es un llamamiento a los aficionados, ya no cadistas, sino a toda la población general, que acuda al estadio y que donen material por muy pequeño que sea, aunque sea un lápiz, aunque sea un bolígrafo, aunque piense que sea poco, pero esto ayuda a que las mujeres que acuden con sus pequeños, con sus niños, puedan empezar el curso con normalidad. Ya es una desgracia sufrir violencia machista en casa, ya es un gran paso el que se da acudiendo a pedir auxilio, pedir ayuda, que muchas mujeres por desgracia no lo piden. Esta asociación lo que hace, bueno, pues le da acogida en las diferentes casas que tienen en Cádiz. Y lo que intentamos, bueno, pues que los pequeños intenten padecer lo mejor posible ese inicio de curso. Eso es. Bueno, vamos a ahondar aún más en esta campaña, pero antes. Decía que hoy es 26 de agosto. Es verdad que hay una doble celebración en el Día Internacional del Perro, 12 de julio o 26 de agosto principalmente en Estados Unidos y México. Es una productora precisamente de aquella parte del mundo la que hoy estrena a las 7 de la tarde un corto titulado Canelo, que tiene como protagonista a un perro que se hizo muy popular por su fidelidad, su lealtad hacia su dueño. Una historia maravillosa y que, bueno, la han llevado a animación Animagic Studios. Bueno, nos atiende a esta hora de la mañana uno de los dibujantes, de los animadores de Animagic Studios, que ha participado en este corto en Canelo. Su nombre es Moncho Masé y agradecemos muchísimo que nos atienda a esta hora de la mañana porque prácticamente el resto del equipo, compañeros y compañeras, se encuentran al otro lado del charco y a esta hora, bueno, pues son las 2 de la mañana, ¿no?, en México. Buenos días, Moncho. Así es, así es. Buenos días, un placer estar con vosotros. El placer es Moncho. Hoy el único despierto del equipo para mí. El único que está despierto a esta hora del día, a esta hora española, digamos. Bueno, Canelo, se estrena hoy a las 7 de la tarde, estreno mundial. Sí, correcto. La verdad que estamos muy ilusionados porque es una pieza a la que le pusimos mucho cariño, mucho amor, mucho sacrificio también porque está hecho de una forma muy tradicional. Así que tenemos muchas ganas de mostrarlo al mundo y de que el mayor número de personas posible pueda conocer la historia de Canelo, que es una historia muy bonita y que dice mucho de lo que son los animales y en especial los perros, para los humanos. Eso es, decía que es una historia además muy gaditana. Correcto. La verdad que sí, que yo tengo la suerte, también soy el único del estudio que ha podido estar ahí en Cádiz alguna vez. Y sí, que es una historia muy gaditana, que Cádiz está lleno de gente maravillosa y dice mucho esta historia del pueblo de Cádiz, de cómo acogió a este perro que quiso mantenerse siempre esperando a su dueño allí en el Hospital del Mar y cuidaron de él como buenamente pudieron allí en esa puerta del hospital. Estuvo 12 años, si los datos no fallan. 12 años en la puerta del hospital esperando a su dueño, el dueño que entró para algo más liviano, más rutinario y que lamentablemente acabó en tragedia. falleció y aún así el perro no se movió de la puerta del hospital. Así es. El Canelo no quiso moverse allí, incluso tengo entendido que hay historias de otros vecinos que quisieron adoptarlo, que se lo llevaron a casa o no sé si a algún refugio municipal para perros y que se negaba a estar allí. Él siempre quería estar en la puerta del hospital por si en algún momento volvía a aparecer su compañero, ¿no? Toda esta historia la habéis metido en vuestra coctelera en el laboratorio de experimentación creativa y estamos viendo algunas imágenes del tráiler, de lo que va a ser el corto en sí. ¿Cuánto va a durar la pieza, por cierto, Moncho? Pues es un corto muy cortito. Dura cuatro minutos y básicamente nos hemos centrado en Canelo y en cómo desde el punto de vista del animal vive esa experiencia de quedarse solo, pero a la vez no querer abandonar a su compañero que estaba dentro del hospital. Animagic Studios, que es la productora que se hace cargo de esta producción, bueno, lo hemos comentado, ¿no? No sé si tiene sede en Estados Unidos o en México, pero el caso es que, ¿cómo le llega esta historia? Pues la historia viene porque en el estudio los fundadores, Jordi Aguasenosa y David Calderón, siempre como que tienen, para ellos es muy importante que dentro del estudio trabajemos con proyectos propios, internos, con historias, historias que es un leitmotiv del estudio, que son historias que merecen la pena ser recordadas. Y en una búsqueda de este tipo de historias para poder hacer un cortometraje, que era el proyecto que teníamos en mente, apareció la historia de Canelo y la verdad que fue Jordi, el director del corto, quien la presentó esta idea al equipo y nos encantó a todos. Bueno, la verdad que yo que no conocía la historia, presentó la historia así con unos bocetos y ya me emocionó la historia de Canelo, ¿no? Porque todos tenemos animales, yo tengo un perro que además es recogido de la calle y claro, cuando tienes animales en casa te identificas mucho más con la historia y como rápidamente nos enamoramos todos de esta historia, quisimos llevarla a cabo. Solo sabes lo que se llega a querer un perro, ¿quién tiene un perro, verdad? Así es. Bueno, pues por cierto, 7 de la tarde, estreno mundial de este corto, Canelo, ¿se puede visionar en canal YouTube o en alguna otra plataforma? Sí, en YouTube va a ser el estreno para todo el mundo a partir de las 7 de la tarde en Ola Española. Y creo que hay un encuentro también con director o hemos visto, ¿no? Sí, primero se va a visionar el corto y después hay un encuentro con Jordi, el director, y con Alfredo Barajas, que es el director de arte, que es el que ha creado, digamos, todo el arte del corto, el personaje de Canelo, o sea que será muy interesante y os lo recomiendo a todos. Totalmente. En fin, pues a las 7 de la tarde se estrena este corto, Canelo, una historia muy gaditana que ha llevado adelante esta productora que se encuentra al otro lado del Atlántico, pero ya ven, no hay fronteras para el arte y para la humanidad en este Día Internacional del Perro. Moncho Masé, del equipo de animación de Animagic Studios, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Un pequeño guiño, que sé que tenéis a bien del Cádiz por ahí. Sí. Hay un pequeño guiño al Cádiz en el corto, a ver si lo encuentras esta tarde. Vaya. Bueno, pues nada, tú sabes que esto que acabas de decir tiene hilo directo, con la cúpula del club, o sea que bien que haya coincidido aquí Antonio Caro de la Fundación Cádiz Club de Fútbol. Sí, sí, yo que soy de aquí, sé el cariño que se le tiene en España al Cádiz y dije que tenía que aparecer algo por allí que se viera al Cádiz. Bien, o sea que eres el responsable incluso. Bueno, ahora hablaremos con Antonio para que te manden una camiseta o algo del club o una bufanda, ¿no? Sí, 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 estaremos atentos, claro. Muchas gracias, Moncho Masé. Gracias a vosotros, buen día. Y el abrazo a toda la productora, todo el personal. Gracias. Bueno, estaremos atentos a las 7 de la tarde, a ver dónde está el guiño. Bueno, la fuerza que tiene el club, el equipo, y el club y la entidad en sí, fíjate, que son principalmente estadounidenses, mexicanos, que están en el otro lado del Atlántico, encuentran esta historia gadetana, tiene que estar un guiño al Cádiz y tiene que haber a través de Moncho. El Cádiz no tiene frontera, como digo siempre, no tiene frontera, un equipo universal. Es una pieza que creo que va a dar una vuelta al mundo, porque al final la historia es maravillosa, la historia de Canelo, yo creo que muchas personas la conocemos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que era el perro de todos los gaditanos, como que de pequeño tuve perro, pero al fin y al cabo Canelo estaba siempre ahí, es parte de la imagen del hospital, de nuestra memoria colectiva. La residencia, ¿no? La puerta de residencia, cuando se conocía el hospital. Bueno, y él viene bien también para recordar, bueno, que hace poco se cerró el Día Mundial contra, o sea, del abandono de animales, que Canelo no fue abandonado justamente, que al contrario, tenía a su dueño y bueno, él recorda también la necesidad de los derechos de los animales, que muchas veces también es parte de la familia y se nos olvida también. Justo, eso es. Y la lealtad, ¿verdad? Hablamos del abandono, nunca abandonó a su dueño. Ahí estuvo en la puerta, claro, el perro no sabía que había fallecido, no lo entendía y ahí estuvo en la puerta, no quiso moverse de ahí. Y al final creo que fue trágico, ¿no? Le atrapaló un coche. Y al final fue, bueno, también la parte de la comunidad, que alrededor del perro se creó una familia que la entrecuidaba, le daba, no solamente a los vecinos, sino incluso a los propios trabajadores del hospital, que también se cargaban de ayuda al perro. Y como contaba, sí, la verdad que intentaron adoptarlo varias personas, pero nunca se dejó, siempre estaba en la puerta del hospital, siempre volvía allí. Bueno, Antonio, claro, de la Fundación Cadíquilo de Fútbol, que está visitándonos en el mirador, porque estamos inmersos en esta campaña Cadistas Pintas Mucho 2024-2024, que es de donación de material para esta organización, para esta institución, ¿no? Mujeres Desamparadas. Para Desamparadas de Cádiz. Desamparadas de Cádiz, perdón. Los hijos e hijas de las usuarias que estaban en las casas de acogida. Y, bueno, la idea es que eso, que, como te decía antes, crear comunidad también, entre todos, pues, bueno, pues, cuando vayamos a… ahora empieza septiembre, empieza la vuelta al cole, bueno, pues, ya que se compra el material, bueno, pues, hacer un pequeño castillo, un poquito más, un cuaderno, un bolígrafo, un paquete de rotuladores y llevarlo al estadio, porque es todo el material que se recaude directamente va a Desamparadas, no solamente a los usuarios que estén actualmente, sino en muchas ocasiones, Rosa, que es la presidenta de la asociación, nos cuenta que muchas de las mujeres, bueno, van pidiendo auxilio a esas casas de acogida y van con lo puesto, es decir, cuando hablamos de maltrato de violencia machista, también hablamos de maltrato económico, muchas de estas mujeres no tienen absolutamente nada, acuden a estas casas con lo puesto y, bueno, ese material lo que se hace, bueno, para que los pequeños vayan otra vez al cole y tengan un material de escolar y, bueno, que el impacto sea el menor posible. Lo que pedimos es eso, lo solicitamos en material escolar, que esté, lógicamente, que sea nuevo, que esté en buen estado y que se dona al estadio. Nosotros directamente eso hacemos llegar a las asociaciones. Entre las 10 y las 2 de la tarde, ¿no? Estáis en el estadio recepcionando este tipo de material. Antonio, hablas de bolígrafos, cuadernos, en fin. Otro tipo de, no sé, por ejemplo, libros de texto, este tipo de... En principio no, porque, claro, lógicamente no sabemos, cada centro escolar tiene su nivel de estudio, su libro, lo que pedimos es material escolar, bueno, que es lo básico, es decir, para que los pequeños puedan empezar a poder estudiar y que eso, que por desgracia la violencia machista no solamente es la secuela física, sino también es el impacto que provoca en la familia, el desarrollar a esos pequeños en sus casas, meterlo en una escasa acogida, que desde aquí, o sea, agradecerle a Rosa el valor que hace, porque lo que intentan es ayudar lo máximo posible, pero claro, lógicamente los pequeños no están en su entorno de siempre, están en una casa acogida. Si nosotros entre todos ayudamos, bueno, pues la vuelta al cole va a intentar ser lo más liviano posible, dentro de lo que es el drama de la violencia machista. Pues sí, eh, estáis en, eh, como decía, ¿no?, en plena campaña de donación de material escolar, perdón, termina el 30 de agosto. Bueno, vamos a ampliar, sí, con matices, porque obviamente, como comentábamos, hay mucha gente que está de vacaciones, que estamos viendo y hemos decidido ampliar una semana más, vamos a intentar que sea hasta el 7 de septiembre. Bueno, una semana, meternos en una semana a la primera de septiembre. Claro, es una época rara, estamos en medio de vacaciones, hay gente que tampoco se ha enterado, gente que está afuera y quiere donar, entonces, bueno, la misma forma que si pasa el 7 de septiembre y quiere venir alguien a donar material escolar, que nosotros directamente eso lo hacemos llegar. Lo cerramos en esa fecha porque, claro, es el tiempo de ya prácticamente están volviendo al cole, va a pedir tiempo de la asociación también a montar lo que son los paquetes y la logística que tienen que hacer ellos. Que no es fácil, claro, y además cada centro escolar, bueno, pues tiene su exigencia, tiene su, y aún así, en general, viene muy bien que vayan ustedes entre las 10 y las 2 de la tarde al estadio y que lo que estás comentando, Antonio, que un simple bolígrafo, un lápiz, eso sí, que esté nuevo o en unas condiciones prácticamente óptimas, no hace falta ir a una papelería a comprar, aunque también viene bien, o sea que sí, hombre, ¿verdad? Que si vamos a una papelería a comprar material escolar para nuestros hijos e hijas, bueno, vamos a comprar también un cuaderno de más y un paquete de bolígrafos de lápices para... Ya volvemos a septiembre a la vuelta, nos quitamos del café o nos quitamos de los dulces, esas cosas, hay que volver y compramos, bueno, siempre hemos dicho que cualquier aportación, aunque pequeña que sea, la persona que la va a recibir le va a hacer una gran ayuda, no hace falta, bueno, el que quiera traer, el que quiera traer material escolar, encantado estaremos nosotros, pero bueno, un bolígrafo, un paquete de folio, un cuaderno, lo básico va a ocurrir esa necesidad de inicio de curso. Para Desamparadas de Cádiz, que es la asociación, la ONG, que se hace cargo de luego repartir esto que se dona, pues la garantía y, bueno, con la seriedad y rigor que tiene esta fundación, que como decías, Antonio, cerrasteis como aquel que dice, la temporada 23-24, el 30 de junio y el 1 de julio ya estabais empezando. Vosotros no entendéis de categoría ni nada, siempre en primera, siempre en vanguardia. La suerte que tenemos la respuesta del público y, bueno, y del aficionado y de los cadistas y de Cádiz en general y nos permite no tener ningún paro. Aquí no hay freno de verano, aquí no distinguimos si es agosto o si es julio y la verdad es que estamos muy contentos porque desde Fundación tenemos nuevos proyectos, tenemos proyectos, hemos empezado con muchas ganas. ¿Cómo os contáis, por cierto, esta temporada? Desde Fundación, genial, porque no podemos ir desvelando cositas que seguirán conduciendo porque todavía estamos ahí, lo tenemos ahí. Vendremos a contrar aquí al mirador, ¿no? Por supuesto, vendremos, sí, son iniciativas que vamos a hacer a nivel no solamente provincial, sino más bien autonómico. Hay cosas que sí son públicas, que el 25-26 de septiembre hacemos unas jornadas para asociaciones, bueno, para asociaciones y para todas las personas que quieran venir, en el cual, bueno, pues nos damos cuenta que hay muchas, tenemos casi 170 convenios de colaboración, muchas de ellas son entidades locales pequeñitas y muchas de ellas nos piden, bueno, asesoramiento en diferentes aspectos de, oye, ¿cómo llevo redes sociales? ¿Cómo se lleva la planificación de eventos? Entonces, hemos hecho dos jornadas de, bueno, formación, de intercambio de experiencia con asociaciones de primer nivel, que van a venir Fundación Telefónica, Fundación La Liga, vendrá también Cruz Roja, en el cual va a dar, bueno, pues diferentes nociones a esas asociaciones para que absorban conocimiento. Y es importante porque el tercer sector en Cádiz tiene un músculo muy fuerte, es decir, estamos hablando de una de las provincias con más asociaciones ONG que tienen en toda España y creemos que era necesario también, bueno, nuestra parte de conocimiento también dársela al resto de asociaciones y creo que esto también es que la comunidad hay que compartir. Eso será el 25-26 de septiembre. He dicho la fecha, pero si no 25-26-27, vamos. Sí, sí, a finales de septiembre. A finales de septiembre en la página web aparecerá la información y todo el mundo que se quiere escribir, bueno, son gratuitas, son jornadas gratuitas, las plazas son limitadas porque se van a hacer dentro del estadio, dentro de un entorno diferente, este tipo de formaciones se llevan en salones y esta vez los queremos hacer con vistas al campo, al césped y estamos encantados y más adelante, bueno, pues iremos contando otras iniciativas que creo que van a ser importantes para la ciudad también. Un referente, la fundación del Cádiz Club de Fútbol en una liga, la de segunda, que yo creo que, bueno, es más andaluza que nunca. Sí, bueno. Muchos equipos andaluces. Prácticamente una liga andaluza, bueno, del Mediterráneo, bueno, aparte de toda la costa porque eso también viene bien, que entre Andalucía también compitamos y que hay muchos equipos de Madrid, muchos equipos, pero Andalucía este año me enseña un poquito de garras también. Ojalá que asciendan el Cádiz. Por supuesto. Lógicamente el primero. Pero es verdad que asciendan equipos andaluces y vuelvan a estar en primera. Lo decía, porque estás comentando que va a una convención no solo con vistas o con un horizonte geográfico provincial, sino incluso autonómico. Sí. La Fundación del Cádiz Club de Fútbol es un referente para todos los clubes de España, los que están en segunda y en primera. No sé si, en fin, recibís también, ya que hablas de convenciones y de encuentros, no sé si también recibís de otros clubes de nuestro entorno geográfico llamadas, asesoramiento como la CES, oportunidades también de aprovechar esa fuerza que se tiene con esa masa social para crear valor en una sociedad, en un entorno, como ocurre con el Cádiz. No solo en la ciudad, sino yo creo que en nuestra bahía, en nuestro entorno geográfico. Yo cuando digo que la Fundación del Cádiz es de Champions es porque directamente que nos lo dicen desde la Fundación de la Liga, bueno, pues nos dan diferentes reportes, diferentes informes. Y la Fundación del Cádiz junto con otras, ya también son andaluzas, junto al Betis, somos de las más activas, que más acciones hacemos. Eso al fin y al cabo repercute en la sociedad porque casi toda, creo que casi el 80% de las acciones que hacemos es con vistas a darle un beneficio. Nuestro presidente siempre dice que el Cádiz devuelve lo que el Cádiz le da al Cádiz Club de Fútbol. Y es una forma, bueno, también de estar un poquito pendiente de lo que está pasando. Y referente nacional, el año pasado fuimos sede de la Liga Genuine, que es muy poquitos equipos repitiendo dos años. Bueno, con vista a nosotros, con interés de volver a repetir, si no en este año, el próximo año, e intentar también atraer diferentes iniciativas sociales que se hacen en diferentes puntos de España. Bueno, pues a ser tan activa lo que ponemos un poquito el foco aquí en Cádiz, que siempre yo creo que siempre cuando hablamos de acciones no nacionales, hablamos de Madrid, Sevilla o Barcelona, bueno, pues esta vez también ponen un poquito en este punto el foco. Y estamos consiguiendo eso, que diferentes fundaciones de clubes de fútbol, bueno, nos piden asesoramiento o directamente nos digan, oye, esta iniciativa me gusta, ¿cómo se hace? Aquí no hay competición, dentro de las fundaciones no hay competición, porque si otro equipo replica lo que estoy haciendo, donación de material, oye, pues estamos beneficiando también a otros colectivos, otras asociaciones. Y otra sociedad, ¿no?, hermana, que lo necesita, tanto como la de aquí. De la misma manera que nosotros sí vemos otras iniciativas que nos parecen atractivas la TRAM, y la traemos, lógicamente, dándole ese punto gaditano, porque aquí tenemos una seguridad diferente, que es el resto de España, hay que darle esa vueltecita, pero nosotros eso, encantados de que nos pongan de referente. Bueno, esto también es trabajo de muchos años, no solamente, esto no es de, casi prácticamente la fundación tiene 23 años, si no me equivoco, y esto es como así un trabajo, un camino en el desierto, bueno, y ahora estamos viendo un poquito los frutos, y por suerte tú hablas ya de Fundación del Cádiz, saben perfectamente lo que hacemos, distingue muchas de las actividades que desarrollamos, y encantados. Hace poquito, el viernes, tuvimos una campaña que repetimos justamente este viernes en la Piedad de Santa María, de recogemos pilas, y hemos hecho una subasta de pilas, que eso nunca, bueno, por eso he dicho que hay que darle una vuelta al sistema, a las cosas. Sí, porque recogida de residuos, y eso sí que es verdad que... Sí, y hemos hecho una subasta de pilas, hemos sorteado, bueno, subastamos una camiseta del Cádiz, un paquete de viaje, unas maletas, y la persona que más puje, más pilas traiga, la que se lleva el regalo, y nos sorprendió, que vino y vieron personas con bolsas de casi 10 kilos de pilas, y ya no solamente el que da la camiseta, sino el que de ayuda también, que no es ese punto de ganar, sino de aportar, y claro, eso nos engrandece, porque oye, mira, el mensaje llega, y la gente se implica, y nos motiva no solamente a hacerlo una vez, sino a repetirlo durante casi casi todo el verano vamos a hacerlo. Vais a estar con, en fin, con esa recogida de pilas, ¿no?, a cambio de una camiseta. El que quiera que vayas recogiendo a pilas, que el viernes estaremos en la Piedad de Santa María, en la Plaza de la Piedad de Santa María, estaremos allí instalados, y bueno, ir recogiendo pilas, que el viernes el que más pilas traiga, bueno, se lleva un regalo. Bueno, pues qué bien, que estemos aquí en esta charla, porque es verdad que no, que estamos focalizando la entrevista en esta campaña de donación de material escolar hasta la semana primera de septiembre, que podrán ustedes acudir al Estadio Carranza, perdón, Estadio Novo Mirandilla, entre las 10 y las 2 de la tarde, y bueno, pues que estamos ayudando a personas que lo necesitan, están desamparadas de Cádiz, pero es verdad que la Fundación está muy viva, y está haciendo este tipo de acciones durante todo el año. Ya nos permite hacer un circo de tres pistas, que podemos hacer diferentes cosas simultáneas, bueno, y los prioritarios en este caso sí es el tema de las recogidas, y cualquier persona que nos quiera donar solamente, no material escolar, sino cualquier otro, que sea ropa, alimento, se puede poner en contacto con la Asociación de Desamparadas de Cádiz, que tiene un Facebook, con la Asociación de Desamparadas de Cádiz, y allí tienen, para localizar que la Presidenta Rosa es la cabeza visible de esta asociación, y cualquier aportación es buena. Como te comentaba, esta asociación lo que da cobijo a mujeres que piden el primer auxilio que buscan es salir de su casa, que están siendo víctimas de violencia machista, pues le piden, llaman a la puerta, literalmente a la puerta de esta asociación, y esta entidad se encarga de, bueno, los dos trámites también judiciales, de asesoramiento, y lo que dan eso, cobertura, un primer auxilio. Muchas de estas mujeres tienen hijos, y obviamente, bueno, pues salen de su casa con lo puesto prácticamente, muchas de ellas con la ropa con la que ha salido de su casa, y no tienen más. Dentro de la cobertura legal que existe, bueno, están dentro de una casa acogida, dentro de protección que hay, pero mucho también de las madres salen con lo puesto, y sus hijos también, es decir, ni comida, ni dinero, ni material escolar, y entonces, bueno, lo que hace esta entidad es crear una familia para que los primeros pasos que se dan, los trámites que se dan legales, bueno, pues que estén protegidas. Sin duda. Bueno, pues poniendo en valor también, esta asociación, esta ONG de San Paradas de Cádiz, desde esta sección, este programa, El Mirador y esta casa, Onda Cádiz Televisión, y por supuesto, la gran labor que está haciendo la Fundación del Cádiz Club de Fútbol. Antonio, muchas gracias por venir a asomar de aquí al Mirador. Muchas gracias. Que haya mucha suerte hasta que venga el próximo día, que ya el equipo, bueno, no solo un empatito, sino que ya tenga victorias en el casillero, que al final, bueno... Eso seguro, eso va a ser seguro. Esto es un club de fútbol, es deporte en torno a lo que gira todo, pero efectivamente se aprovecha para ayudar a esta sociedad, como hacéis vosotros. Seguro, espero que la próxima que vengamos ya estamos con varias victorias. Ojalá, Antonio Caro, muchas gracias. Fundación Cádiz Club de Fútbol, hasta aquí este primer tramo de El Mirador. Tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a hablar con una cantante que acaba de estrenar también videoclip, una cantante de aquí, de la ciudad, Menchu, pero para eso tenemos que esperar un poquito, que hay que hacer una pequeña pausa publicitaria. Regresamos enseguida en El Mirador. Continuamos a esta hora de la mañana en El Mirador en directo, recibiendo en nuestro plató, en estos estudios, para asomarse con esta casa, con Onda Cádiz Televisión, a esta ciudad, y yo creo que a todo el mundo, porque cuando se lanza un despliegue artístico, algo que está en el delirio de un artista, como el caso de nuestra invitada, a redes sociales y al canal YouTube, un videoclip, una pieza musical, yo creo que se hace con idea de que llega a todos los rincones. Menchu Vallejo, es conocida como Menchu artísticamente, y ha venido a visitarnos. Muchas gracias, Menchu, por tu visita. Hola, Enrique, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme estar aquí con vosotros. Nada, el placer es nuestro. Además que, bueno, esto está recién salido como aquel que dice del horno, ¿no? Sí, el viernes pasado salió. ¿El viernes pasado? El viernes pasado. Estando yo de viaje, lanzamos la canción y la verdad es que todavía estoy digiriéndolo. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuáles han sido las primeras, lo típico, ¿no? Los primeros mensajes de la gente desde tu entorno más cercano. Oye, pues me está gustando mucho. Porque, bueno, como estábamos hablando antes, sacamos otra canción en enero que se llama Soledad y esa era triste. Entonces la gente, ay, qué bonita, es muy bonita, pero qué triste, no sé qué. Y esta no, esta la gente dice, me la he puesto ya cinco veces, ya me la sé. Muy bien, bueno, es otro tipo, ¿no? Otra tesitura de tema. Sí, una bonita. Menchu, que llevas una carrera artística con, nunca me, no sé si hago bien, con esto, despacito y con buena letra. Sí. Lo digo por tu, en fin, tu formación como maestra y tu profesión. Exacto. A ver, yo llevo con la música desde pequeña, estudié en el conservatorio aquí en Cádiz, en fin, estudié en magisterio de música, musicología, o sea, la música siempre ha ido conmigo y ahora soy profe. ¿Qué me pasa? Que yo con los niños me pasa una cosa y es que, por cierto, soy profe en San Vicente de Pau, que si me ven los niños pues les mando un beso. Les mandamos un abrazo enorme al colegio entero. Que, que claro, yo cuando viajo intento pues traerme instrumentos del sitio al que voy o empaparme un poco de la cultura del sitio. Mis amigas cuando van de viaje me traen instrumentos de los sitios, en fin, como que, que tengo esa cosa con el fin de llevarlo al cole. O sea, que todo, todo mi aprendizaje musical que tú me preguntabas, toda mi, mi experiencia la quiero transmitir siempre en el cole. Es como mi, mi objetivo, ¿no? Y todo lo que aprendo, todo lo que hago me gusta enseñárselo y le doy una vara a todos los polegios. Si voy a Liverpool con los Beatles, si voy a Cuba, la música cubana, si voy a no sé dónde y así. Bueno, no en vano va tu vocación de profesora, ¿no? De maestra, va asociada también a tu amor por la música. No en vano, no solo hiciste magisterio musical, ¿no? Sino que además luego, bueno, pues profundizaste aún más en la historia de la música y eso imagino que te da una formación, ¿no? En cuanto a género, en cuanto a la evolución de todas esas músicas del mundo, ¿no? Que ha habido en los últimos tiempos. Sí, eso es lo más importante. Además, a mí me gusta mucho la investigación musical, lo hago por mi cuenta, o sea, que aunque estudié musicología, no es que me dediqué a eso, pero sí, soy muy curiosa, el saber de dónde viene toda la música, lo que tú dices, los géneros y tal, me parece súper importante y claro, para mí saber, haber estudiado todo eso y luego transmitirlo a los alumnos que me da seguridad, ¿no? O sea, conocer y les hablo. Yo creo que no se aburren aunque les hable de Beethoven, de Mozart, les encanta. Bueno, es importante también tener esa base, ¿no? Sí, de la música clásica, de estos titanes. En la historia, ¿sabes? Son las raíces. Bueno, esta canción, por cierto, es lo que se dice un dúo, bueno, featuring, ¿no? Como dicen los anglosajones, con Jay Milo. Sí. Bueno, él, esto es una historia muy graciosa, yo tengo tiempo para contarte, hacer un resumen. Por supuesto, por cierto, el título de la canción es 11-11, son las 11 y 8, íbamos a sacarla a las 11 y 11, pero ya que estamos hablando de la canción, la estamos viendo, antes de oírla, la estamos viendo algunas imágenes porque estábamos hablando de que la haces junto a Jay Milo. Sí, mira, es bonito, ha quedado bonito. Claro, yo, a ver, es que te lo voy a intentar resumir mucho, ¿vale? Sí. Contacté con Jay Milo por Instagram, nos conocimos, él es músico, y con esto del colegio, ya te digo, con enseñarle a los niños, mira, este chico músico cubano nos mandó un saludo a los alumnos y ya pues digo, oye, y si voy a Cuba y conozco a Jay y me enseñas el hospital. Total, que el verano pasado fui y yo fui a visitar Cuba, a conocer aquello y me dice un día, vamos al estudio y grabamos algo. Y bueno, venga, grabamos en un día tres canciones, Soledad, esta y otra más que no ha salido y al día siguiente me dijo, pues hoy vamos a grabar los vídeos y grabamos dos videoclips el mismo día, o sea, que fue todo como, claro. Fue un viaje muy prolífico. Súper, en diez días que estuve aquí, lo grabamos en Pinar del Río, que es donde él vive. Y él, pues ya, él tiene un disco que se llama Cubano Haceres, que si os gusta el ritmito cubano es estupendo, para que lo escuchéis y lo conozcáis. Y en redes es J. Milo, para quien quiera conocerlo. Y es magnífico. Yo lo adoro, lo admiro mucho, es un súper trabajador y la canción es suya. Tanto esta como Soledad son compuestas por él. Bien, o sea, tú interpretas estos temas, aunque entiendo que también tienes tus propias canciones. Es una cosa que nunca he hecho, no me ha dado tiempo. Pero, no sé, igual lo intento en algún momento, pero estas son de él. De momento estás interpretando temas de J. Milo. Sí. Sí, sí. Que es este artista cubano. Bueno, son las 11 y 10, nos quedan unos minutitos para las 11 y 11, así que, ya saben, estamos con Menchu, Menchu Vallejo, un artista de aquí, de la ciudad de Cádiz, que además, bueno, ejerce su oficio y su profesión como maestra en San Vicente de Paúl y que ha venido muy amablemente a asomarse al mirador y a decirnos, mira que el tema que se llama 11 y 11, si cuadra y queréis, a las 11 y 11 la estrenamos aquí en Onda Cádiz. Es que queda un minuto, ¿no? Sí, queda muy poquito, a ver ahora qué hacemos, ¿no? Es que en un minuto hasta que sea la 11 y 11. Oye, te puedo contar muchas cosas. Lo y nos la vas a contar, desde luego que sí, como nace este tema ya nos lo has dicho, o sea, que es de Milo y que además fue en un viaje a Cuba precisamente cuando surgió este tema y que además tienes el otro Soledad que lo hemos preparado para ver un poquito que era un poquito, bueno, en fin, una canción más melódica, más otro estilo, pero aquí está, 11 y 11. Tranquila, sí, y esta es muy bonita, como las dos son preciosas y lo gracioso fue porque yo no iba preparada para ningún videoclip ni para grabar nada, entonces él abrió la maleta, sembrado, abrió la maleta, ¿qué tienes? A ver, esto te pone esto, esto te pone, que no iba preparada, ¿sabes? Todo fue como muy natural y eso me encanta. Estupendo, 11 y 11. Vamos a ver, a las 11 y 11 vamos a ver este tema estreno de Mencho aquí en Andacadis Televisión en El Mirador que lleva por título pues como la hora que es, 11 y 11. Podrás hacer historias mil caminos, crees pasar el tiempo sin destino, aunque sabes lo que buscas, no sabes lo que encuentras, un universo, solo tú y yo. Y ya no está la clave de tu existencia, vendríamos por la vida las coincidencias, daría lo que fuera para encontrarte mucho antes, pero ya coincidimos que es lo importante. Millones de sonrisas, millones del avión, millones por la vida y como tú no hay dos. 11 y 11. Somos tú y yo. Porque el destino nos conectó, nos conectó, nos unió. Un universo y como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos. 11 y 11. Somos tú y yo. Si me coceden un deseo te pido muchas veces, será siempre lo primero, el destino. Mira, nos unió, bendito el cielo. La vida da mil vueltas, es un ropa de cabezas, cada cosa en su lugar, somos una sola pieza para formar. En este mundo que a poco se llena de locos, en un camino sin final, no se sabe a dónde vas, puedes mirar. Música 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 Millones de sonrisas, millones del avión, son millones por la vida, y como tú no hay dos. 11 y 11. Somos tú y yo. Porque el destino nos conectó, nos conectó, nos unió, un universo, y como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos, 11 y 11. Somos tú y yo. Música Música Bueno, pues 11 y 11, ahí está ese tema de Menchu y Menchu Vallejo junto a Jay Milo, un tema que se estrenó el pasado viernes y que estamos viendo aquí en El Mirador con, bueno, con la artista, con la cantante que protagoniza este videoclip y esta canción, 11 y 11. Digo, que eso es autoría de Jay Milo, él tenía la idea por la simbología numérica, no sé si sabéis, ¿no?, que los números cuando miras la hora simbolizan cosas, puedes pedir un deseo, depende de qué números sean, si son números que van al revés y no sé qué, bueno, eso podéis buscar en internet y hay un montón de información. Y la cuestión es, el origen de la canción es eso, la casualidad, la coincidencia y a mí me hizo especial ilusión interpretarla porque, claro, tiene como un punto de magia, ¿no?, el llegar a Cuba, el grabar de repente, conocerlo, no sé qué, como, Jolín, que... Una parte de aventura. Sí, vamos, que hasta me lo tatué. Ajá. Me, no sé, y miro el reloj muchas veces y me sale las 11 y 11 desde antes, o sea, que eso ya me pasaba antes y no sé, supongo que le pasará a mucha gente. Cada vez que veo las 11 y 11 digo, mira, aquí está. Bueno, interpretar temas de otra persona, de otro artista, tiene también su particularidad. De hecho, bueno, estábamos comentándonos mientras veíamos el vídeo que, claro, para avanzar en esta, digamos que, este vínculo que tienes con Milo, es necesario que estéis juntos, o sea, que estéis en el lugar de grabación del estudio, no se trata que te mande las letras y la melodía, porque además hablamos de aventura, bueno, pero en todos los sentidos, porque es que hablas de grabar tres canciones y dos videoclips en un día, o sea, eso es algo inaudito. Sí, 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 no, es que yo ni me lo creía. La gente me decía, tú has ido a Cuba a grabar cosas, digo, que yo he venido de viaje, o sea, es que de verdad que surgió y me pasan muchas cosas cuando viajo, me gusta mucho y aprendo un montón de la cultura a la que voy. ¿Qué pasa? Que claro, viajar a Cuba, lo que decíamos, no es irte a Chiclana o San Fernando. Entonces, hay que prepararlo muy bien, aunque sí que me gustaría, me gustaría volver y si él tiene más temas preparados para mí, pues seguir grabando con él. Él me dijo, él se vino arriba y me dice, tenemos que sacar un disco que se llame 1111 y ese era su proyecto, pero eso, a ver, yo ojalá, vamos, si todo sigue así. Ahora, esta canción se ha lanzado con una discográfica que es Puntilla, que creo que es una discográfica de Miami, o sea, que la cosa va bien. Yo, si él me invita, encantada. Si él lo considera, ha encontrado una voz, una tesitura de voz en ti como artista que realmente le va bien para sus temas, porque es verdad que él aparece también en el videoclip y cantando, pero en Soledad, por ejemplo, estás cantando tú. Yo sola. Sí, yo si él me cede sus temas para cantar, yo que estoy eternamente agradecida, es que para mí es un honor cantar sus canciones, ya que yo no he compuesto ninguna canción, oye, pues ponerle voz a la suya me hace un montón de ilusión. Muy bien. Estando tan lejos, ¿no? Es como, no sé. Bueno, tan lejos y tan cercanos, porque al final Cuba es verdad que tiene ese vínculo con, no solo con España, sino también con Cádiz particularmente. Es que todo empezó por ahí, tú sabes, ¿qué queríamos hacer? Lo que pasa es que no hemos podido. Queríamos hacer la habanera de Cádiz grabado, eso fue el primer proyecto, digamos, y si hacemos habanera, tú en Cádiz, yo en Cuba, no sé qué, pero le intentamos pedir permiso a la familia de Carlos Cano y por lo visto los derechos no los tiene el hijo, que ahora me llevo muy bien con él, con Pablo Cano, pero no tiene los derechos de la canción, lo tienen otras personas y no hemos conseguido, pero eso, así empezó con el tema de las habaneras. Con el vínculo entre la ciudad, entre Cádiz y Cuba y La Habana, principalmente. Sí. Y a raíz de eso, bueno, pues siguió esta relación de artística hasta que hayan llegado estos dos temas, Soledad y 11-11. Hay otro, pero que parece que no es seguro que salga, ¿no? Sí, grabamos otro más, que no voy a decir el título todavía. Vale, bueno, ahí estáis. Por si acaso. Por si acaso, claro. Porque claro, grabamos ese tema más, pero al día siguiente no nos dio tiempo de grabar videoclip, entonces no sé cómo haremos. Pero bueno, hay otro que está ahí. Que está ahí en esta relación. Sí. Menchu, eres de las que viajas y siempre cantas en esos viajes o de una manera u otra, es decir, o grabas un videoclip o cantas en algún lugar donde te veas oportuno. Es que mira, Enrique, me encanta porque yo viajo para conocer la cultura y sobre todo la cultura musical. porque estuve en Viena y en Viena no tuve la oportunidad de cantar en ningún sitio. Pero me gusta ir al sitio, estar varios días, no de turismo, sino conocer y centrarme en la música. Venga, esto, por ejemplo, estuve en Porto hace dos, vamos, la semana pasada no la anterior y escuchando Fado, me he comprado un libro de Fado. quiero saber sobre Fado, no es que yo vaya a cantar Fado, pero para contarlo en el cole, para mi cultura musical, ¿no? Entonces, claro, hay veces que tú persiguiendo la música, la música luego te persigue a ti. Entonces, en este viaje en Porto conocí a unos chicos que eran músicos, guitarristas, cantantes, me pongo a hablar con ellos, no sé qué, y al final pues he terminado cantando con ellos en las calles. Hemos estado en, yo en Porto no canté, ahí cantaron ellos, pero en Vigo y en Santiago hemos cantado. Y al final, experiencia, yo nunca había cantado en la calle y me ha gustado muchísimo. La gente, además, además, tú no esperas nada, yo lo hago por el disfrute, por el placer de cantar, que yo tengo mi trabajo, ¿sabes? Yo estoy bien, esto es como algo... Un trabajo maravilloso, además, un ejercicio, un oficio que creo que es una profesión que es maravillosa, la de transmitir ese conocimiento que tú adquieres, por ejemplo, como has contado, o como volviendo a Cuba, que despliegue, ¿verdad? Artístico y musical hay ahí. ¿Cómo se mete eso en una coctelera para decir, aquí lo traigo, ¿no? Traigo todos esos zonas de Cuba. Yo intento eso, en la mochila, traerme todo el aprendizaje que puedo y con instrumentos. Maraca, siempre pienso en, venga, esto se lo voy a enseñar a los niños, esto les va a gustar, no sé qué. Las maracas, las claves cubanas, yo qué sé, es que hay veces que no me caben en la mochila. ¿Has hecho alguna vez un pensamiento como contrario? Es decir, si alguien viniese a Cádiz, ¿qué se llevaría en esa mochila tras esa estancia aquí en la ciudad? Oye, pues no, he invitado a mucha gente, bueno, y a mí lo me encantaría que viniera, pero, claro, yo, a mí me encanta Cádiz, a mí me gusta mucho Cádiz, cuida Cádiz, el medio ambiente, yo soy de esta que promueve, limpia la playa, no sé qué, y a mí me encantaría que vinieran, hacerle yo de guía, enseñarle todo, o ir con Jesús el guía, que nos lo enseñe, ¿sabes? Profundizar mucho y luego musical, hombre, es que aquí hay, yo le hablo mucho a la gente cuando voy fuera del carnaval, porque, claro, el flamenco es lo típico que sí se conoce más, ¿no? Pero del carnaval, incluso en España, cuando voy a Madrid, hay gente que de carnaval no sabe mucho, y ahí me pongo yo a contar, pero tú, ¿cómo no vas a ver que el carnaval, sabes, es algo tan especial y tan diferente? Y una gran cantera también, para artistas que empiezan en el carnaval o en el entorno del carnaval y luego hacen carrera, ¿no? Como músico profesional. Yo creo que sí, que en Cádiz hay, eso, flamenco, las alegrías o lo que sea, hay mucho arte y mira, David Palomaro, es que hay muchísima gente aquí, muchísimos artistas, y aparte del flamenco hay otros estilos, pero el carnaval siempre me, cuando viajo, que es lo que tú me decías, que qué se llevaría alguien cuando ven a Cádiz, yo creo que tendría que venir en carnaval, que venga en febrero, que salga a la calle y le digo a todo el mundo que se pinte los coloretes. Claro, ¿cómo no? Es obligatorio, o sea, te los pinto yo. Muy bien, Menchu, bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de próximos temas, ¿no?, de tu carrera musical. Si te parece, hemos visto 11-11, vamos a despedirnos con Soledad, que es tu otro videoclip, también de un tema de Milo, de Jay Milo, este cubano, este artista cubano con quien estás trabajando y que esperemos que puedas ir o él venir, el caso que tengamos otra pieza musical y audiovisual. Ojalá, Enrique, ojalá que sigamos con esto y que la relación nuestra dure mucho tiempo, que surjan más proyectos y más cosas y que a veces en Cádiz, que yo ya que estoy aquí, surgen más cosas de esta, que no me tenga que ir a Cuba, ¿no? Claro, y te oigamos, por ejemplo, en directo, en contacto con el público. Sí, yo canto mucho en directo en Serendipia, por ejemplo, en la sala Serendipia, cuando hacemos musicales con Valle de Cuentos o con otras empresas que cantamos en Navidad o hacemos el Rey León. O sea, cantar, canto mucho en directo y luego en bodas en algunos de estos. Pero así como las canciones estas, ¿no? Claro, lo suyo es ver estas canciones, Soledad 11-11. De hecho, pues nada, mucha suerte, ya sabes que aquí, bueno, pues esta casa, esta emisora donde hay televisión y la de todos los gaditanos y nuestro entorno es geográfico, así que cuando quieras, más que invitada. Muchísimas gracias, ¿verdad? Me hacía una ilusión. Estupendo, bueno, pues nada, la misma que a nosotros en recibirte. Muchas gracias, Menchu Vallejo, un artista aquí de la ciudad. Nos despedimos con Soledad, que fue su primer videoclip, acaba de estrenar 11-11. Vayan ustedes a las redes sociales si quieren disfrutar de esta extraordinaria voz y estas letras de J. Milo, de este artista cubano. No se vayan, que les dejamos que sigan disfrutando con toda la programación de Onda Cádiz, Televisión Soledad con Menchu y nos vemos mañana aquí en El Mirador 10 y media. Flores grises que se marchan con el viento y un abril que despide sentimientos. Cerré los ojos para soltar un equipaje pesado. Solo dejé un boleto para viajar y una guitarra en mis manos. Ahora solo llevo lo que quepa en mi bolsillo. y en el corazón y en el corazón el espacio donde hay frío. Soledad tú que respiras por mi alma en plena no apagues la luz del día ya que sola vuela deja que la carice con las cuerdas y las olas y las olas del mar. Al tiempo que me escucha y que se ausenta sé que le hice mal. sé que le hice mal. Pecho adentro hay una mezcla entre la guerra y la paz por lo que duele tanto en la izquierda y no poder mirar atrás cierro las heridas con las agujas del reloj mientras leo el sexo a la música que es mi amiga cuando la escribo en verso ahora solo llevo lo que quepa en mi bolsillo y en el corazón el espacio donde hay frío soledad tú que respiras por mi alma en plena no apagues la luz del día ya que sola vuela deja que la carice con las cuerdas y las olas del mar al tiempo que me escucha y que se ausenta sé que le hice mal sé que le hice mal